Y aquí en la entrega de premios Hemos llegado al quinto concurso de fotografías en la Semana Santa de tu localidad Y la verdad es que encantados de haber llegado hasta aquí Con una participación muy buena, hemos recibido 62 fotografías Que vuelven a ser una muestra de la diversidad cultural de la Semana Santa en nuestra zona Tenemos fotografías de todas las profesiones de Calahorra Fotografías de Alfaro, este año he hecho fotografías de Calahorra Y bueno, agradecer primero a todas las personas que han participado Porque nos permiten evidentemente que los clientes puedan disfrutar de una exposición así Y aportar un poquito más a la difusión de la Semana Santa Que además de religiosa es una manifestación cultural Que hoy cada vez además tiene una mayor difusión, un mayor seguimiento Y una mayor participación en las localidades de nuestra zona Agradecer a Aspocal la colaboración que tienen con nosotros para organizar este concurso Porque la verdad es que sin ellos y sus conocimientos técnicos hubiera sido imposible llevarlo a cabo Y agradecer también a los medios que participan junto con nosotros y Aspocal en la elección de las fotografías ganadoras Ya sabéis, todo es cuestión de gustos, pero bueno, estuvimos de acuerdo en las elecciones Hemos vuelto este año al blanco y negro con dos fotografías de Calahorra y una fotografía de Alfaro Que creo que son una buena muestra de lo que pasa en nuestras localidades en Semana Santa Bueno, sin más, pasamos a la entrega de premios El tercer premio es para Eduardo Castillo Que nos ha traído una fotografía que se titula Dentro La verdad es que a Eduardo le agradecemos que esté participando con nosotros casi desde el inicio Y que nos traiga siempre unas fotos fantásticas Muchísimas gracias, Eduardo Gracias Ahí vais en el sobre, va una tarjeta de regalo Bueno, el segundo premio es para Oscar Muñoz Con una fotografía que se llama Y al tercer día resucitó También ha participado con nosotros en más de una ocasión en el concurso Y también ha tenido premio en otras ocasiones Con lo cual nos presenta fotos más chulas Muchísimas gracias Gracias Y el primero, pues Encantado también porque es para una debutante Silvia Rodríguez Gutiérrez Que es la primera vez que participa Y que, bueno, pues se ha hecho con el premio Muchísimas gracias Silvia Con una foto preciosa Muchas gracias Y tenemos un premio también para un cliente Pues por haber visitado la exposición Y por haber votado la fotografía que más le gustaba Y que esperamos que a ti Te haya gustado la exposición Y muchísimas gracias por participar Y por votar ¿Vale? Gracias A ver, poneros uno a este lado A ver, poneros uno a este lado Sí, así Perfecto Perfecto